...de inusitada gravedad que alteraron el normal desenvolvimiento de las cosas allá en la zona de San Pedro y de la Esperanza. Entiendo que están en el marco de manifestaciones, de protestas, en contra de algunas medidas como el hecho de la venta del ingenio, entre otras cuestiones. Porque eso tampoco lo tenemos muy claro hasta ahora, porque esta investigación se inició ayer. Hay 30 personas detenidas y los delitos que se investigan son lesiones, lesiones graves, atentado y resistencia a la autoridad, daños agravados... ...porque se dañaron las instalaciones del Poder Judicial de manera bastante llamativa, porque se dirigieron al Poder Judicial a dañar sin motivo alguno las instalaciones. También los delitos de intigación, a cometer delitos por algunos cabecillas que también estarían arrestados. Hay muchos policías que están lesionados, hay alrededor de 30 personas lesionadas de todo este contexto. Un policía recibió heridas de arma blanca, según entendió que estaba internado. Es decir, hechos de inusitada violencia sin justificación alguna, digamos, de manera alguna la violencia se justifica, no es la forma de resolver las cosas. Y bueno, como Ministerio Público de la Acusación tenemos que actuar frente a la Comisión de Ilícitos y a lo que estamos haciendo. Esto da lugar a una investigación, se secuestraron celulares. Esto de las bombas Molotov da la pauta de que esto era una actividad organizada y planificada cuidadosamente, de otra manera no existiría eso. Y también motovehículos en los que se desplazaban y ahora veremos cómo continúa la investigación. Se recetarán las declaraciones defensivas de los imputados y a partir de ahí se hará la prueba y se verá la posibilidad de enviar la causa a juicio como corresponde. Por último, ¿quedan personas sin arrestar? Hay todavía personas sin arrestar que están buscando, pero creo que en la gran mayoría están todos arrestados. Creo que son exactamente 30 personas arrestadas.